Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer y desde siempre he amado la tecnología. El ITLA, con su metodología de enseñanza, ha ido puliendo cada vez más mis habilidades. Y hoy puedo decir que gracias al ITLA, mis sueños han sido encaminados por el mejor camino. ¿Y tú? ¿Qué esperas para venir al ITLA?